Amigas y amigos, tengo el enorme gusto y orgullo de presentar a ustedes una nueva serie que el INAI ha iniciado sobre la transparencia en los sistemas normativos indígenas. Seguramente esto será de un gran interés para rescatar estos principios que tenemos los mexicanos en nuestro país como nación pluricultural, una nación que está integrada también con el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas, de las originarias. Tenemos el artículo 2 de nuestra Constitución que reconoce estos derechos y que se refuerzan a través del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas y por supuesto que nosotros tenemos también una gran cantidad de leyes que están reforzando el pluriculturalismo, la pluralidad lingüística y con esto nosotros tenemos que entender que cuando nuestros pueblos originarios le dan una gran importancia al tema de la rendición de cuentas, nos preguntamos dónde ha quedado esa tradición mexicana, por qué no vamos a su rescate, por qué no tomamos el ejemplo de estos pueblos originarios. De esta manera México seguramente podría disminuir o evitar la corrupción y por otra parte terminar ya con estos mitos de que los mexicanos somos corruptos por naturaleza. Los invito a ver la serie. Desde la izquierda de Europa a este continente han convivido dos formas de entender el mundo. El nuestro, el que florece en los pueblos originarios que nos han denominado indígenas. Es el pensamiento que depende de todo. La sombra de entrevistas que van a escuchar, ojalá, y nos permite entender que el razonamiento nuestro es comunal. Los tratados internacionales se han acercado a respetar nuestra forma de razonar. Sin embargo, aún son limitados. En este sentido, creemos que todo el mundo debe entender que los pueblos originarios, ligados fuertemente, umbilicalmente a la tierra, tenemos una visión distinta que debe ser respetada, comprendida, valorada y es más aprovechada para el futuro del mundo. Un futuro que el pensamiento occidental ha demostrado que no tiene horizonte visible de bienestar para todos. En este sentido, el pensamiento comunal es una posibilidad que ofrecemos nosotros, los originarios de estas tierras, al mundo. Ojalá y esto nos quede claro a todos. Bienvenidos a una cápsula más de la transparencia en los sistemas normativos indígenas. Nos encontramos desde este bello edificio del Archivo General del Estado de Oaxaca y hoy tengo la fortuna de encontrarme con don Guilevaldo, quien es originario de San Juan, Yucuita, comunidad mixteca, con quien vamos a seguir la conversación sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de su comunidad. Y tenemos la fortuna también que nos acompaña de Nubaldo, que nos va a hacer la traducción al mixteco. Nubaldo, la primera pregunta que me gustaría formularle es, ¿con qué frecuencia se hacen estos ejercicios de petición, de rendición de cuentas y de transparencia dentro de su comunidad? Antes que nada, comisionado, muy buenas tardes. Y nos da gusto que retomen esta situación de la transparencia, ya que es muy importante para las comunidades que esto prosiga. Anteriormente, las informaciones que se daban en la comunidad por parte de nuestros municipios o nuestras autoridades, se hacían cada seis meses. Hoy, en la actualidad, se han venido dejando un poco a la deriva y se han hecho cada año, cada fin de año dan el informe los presidentes. Y, pues, muchas veces hay descontentos, no hay acuerdos, pero finalmente todo se resuelve mediante el diálogo y ahí estamos. Cabe mencionar que en este año, digo, en este periodo 2017-2019, no hubo ningún tipo de información, ya que hubo anomalías por parte de la persona que ocupaba la presidencia y la desconocimos. ¿Y cómo es que resuelven estos conflictos de falta de transparencia o rendición de cuentas en la comunidad? Porque nos decía que tradicionalmente había un informe cada seis meses, que en este periodo se pospuso a casi cada año, pero que justo en esta administración ha habido una falta de transparencia, cierto grado de opacidad y eso los llevó a destituir o a desconocer a las autoridades. Pero eso es como, me imagino, la sanción máxima. ¿Hay algunos otros mecanismos intermedios? Bueno, se solicita a la autoridad en turno una asamblea comunitaria para que informe. De no ser así, pues también tenemos que acudir a otras instancias de gobierno para informarnos cuál es el monto de los recursos que le asignan a nuestro municipio y en base a eso también averiguar si no hubo transparencia a dónde quedaron esos montos. Pero digo, muchas veces la autoridad en turno lo toma a mal y es el momento en que sucede esto nuevamente, que tuvimos que desconocer a la persona porque él lo tomó a personal. Nunca reconoció que hubo falta de transparencia, nunca informó, nunca le pidió opinión al pueblo y como digo, tenemos que acudir en ocasiones a otras instancias como son finanzas o coplade para que nos indiquen qué debemos hacer. Seguimos que nos indiquen qué debemos hacer. Puedo tener eso que nos indiquen qué hermosa. No, 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 no. Y en esto que nos describía de cuando no hay transparencia y que utilizan distintos mecanismos, utilizan concretamente el mecanismo de pedir información, ya bien sea a través de una oficina específica, o a través del Instituto de aquí Garante Local de la Transparencia de Oaxaca, en la comunidad, saben que tienen ese mecanismo para poderse allegar de la información. Y más allá de este periodo concreto del que me está hablando, que hubo falta de transparencia y rendición de cuentas, en otras administraciones, ¿cómo se activan estos procesos, más allá de la asamblea que normalmente se tiene que hacer cada seis meses para que les informen? Tenemos nuevamente que recordar periodos pasados. Cabe mencionar que por lo regular todo ha marchado, bueno, que cabe bien, pero a partir del periodo 2013 a la fecha surgen problemas de esta naturaleza. Anteriormente, sin necesidad de recursos que el gobierno le diera a las comunidades, se hacían obras, había transparencia. Creo yo que había más responsabilidad con las personas mayores que ahora con las personas que quieren estar en ese lugar, pues no tienen la responsabilidad, ni saben de que hay que informarle a la comunidad continuamente acerca de los recursos. En todo momento hemos recalcado que no es posible que al llegar a ese lugar quieran las personas que dicen que van a servir, se sirvan del pueblo. Estamos en la mejor disposición nosotros que hemos tenido diferentes cargos y queremos hacerles saber a nuestras personas que llegan a querer nuevamente, a servir en alguna ocasión. Desafortunadamente, piensan que porque son ingenieros o porque son licenciados llegan a servir al pueblo, desgraciadamente se sirven del pueblo. Hay mucha inconformidad y queremos hacerles saber a las autoridades, en este caso ustedes como representantes de este organismo de la transparencia, que hagan recomendaciones a las instancias correspondientes, en este caso a nivel estatal, para que las comunidades indígenas tengan acceso a la información. Muchas veces dejamos de asistir porque es cansado, tanto económica como moralmente, asistir a las oficinas y preferimos olvidarnos del problema. Desafortunadamente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mujer juega un papel bastante principal, tanto en la vida comunitaria, social y política de Yucuta. Tan es así que en el periodo 1993-95 salió electa como presidenta de nuestra comunidad una mujer y ella cumplió cabalmente con el cargo que el pueblo le confirió. Bueno, posteriormente la mujer para nosotros ha sido un papel principal, más ahora con el movimiento que tuvimos. Ha sido reconocida en nuestras asambleas porque no cabe duda que la mujer muchas veces tiene decisiones más fuertes que uno como hombre. Lo reconocemos y no dejará de llamarnos la atención que sin ellas no podríamos hacer un frente como lo vimos en esta situación que estamos viviendo. Por eso le digo, ahorita en las nuevas elecciones que tuvimos el 23 de noviembre se integra el cabildo con cinco mujeres y cinco hombres, de las cuales una mujer vuelve a ocupar la presidencia de nuestra comunidad. Por lo tanto, creo que allí estamos demostrando que la mujer sí tiene la capacidad y tiene la participación en nuestra comunidad. Noviembre noviembre. ... Más allá de esto que nos comentaba de la necesidad de poder hacer recomendaciones... ...a las instituciones que nos encargamos de garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia... ...para usted y en su comunidad, ¿qué nivel de confianza tienen en estas instituciones... ...que nos dedicamos a tratar de detonar estos procesos de rendición de cuentas, de transparencia? Usted y su comunidad, ¿cómo las perciben? La institución responsable aquí en Oaxaca y la nacional en el país dentro de la cual tengo la fortuna de ser parte. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Porque, como dije antes, muchas veces desistimos de denunciar algún ilícito... ...porque sabemos que por los favores políticos entre funcionarios no dejarían de existir. Por lo tanto, muchas veces nos decepcionaba el querer denunciar este tipo de violaciones. Ahora, como le digo, comisionado, esperamos que esto cambie y nos preocupa mucho la situación esta que se va a concluir ahorita en este trienio de esta persona... ...no sabemos cómo llamarlo a cuentas. ...porque él recibió los recursos y no hizo ninguna obra y no sabemos de qué manera va a él a entregarle a las nuevas autoridades. Él se escuda con un hermano que tiene derechos humanos e incluso nos fabricó delitos, estamos demandados nosotros en lugar de que él esté demandado. ¿Por qué? Porque según él tiene poder con su hermano. Entonces, nos preocupa y ojalá tomaran cartas en el asunto para que llamemos a cuentas. Entonces, como le digo, la asamblea determinará en su momento, pero también las instancias correspondientes, como en este caso, la dependencia que usted representa, nos ayude y nos avale para poder llamarlo a rendir cuentas. Ahí, antes de cederle la palabra a la traducción, sí reiterar que nosotros estamos a su completa disposición, tanto el órgano garante de aquí, de Oaxaca, como nosotros, si lo que quieren trazar es qué sucedió con recursos federales que deberían de llegar al municipio y nosotros los asesoramos para que ustedes puedan solicitar toda la información que estimen pertinente. Gracias, gracias, comisionado. Gracias. 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 Siempre habrá, ahora sí que habrá preguntas diversas y dudas en este caso. muchas veces, muchas veces quisiéramos que las autoridades hablaran con la verdad, pero desafortunadamente no pasa así. Nosotros como asamblea o como pueblo muchas veces estamos descontentos por la falta de transparencia, la falta de consulta, para hacer una obra ellos no nos consultan. Se dicen que son autónomos como autoridades. Se dicen que son autónomos como autoridades y que son la máxima autoridad, por lo tanto, pueden hacer lo que ellos determine, cuando no es así. Nosotros sabemos claramente que la asamblea es la máxima autoridad y ahora que se retoma nuevamente esto, pensamos que todo va a tomar un cauce mejor para el bienestar de nuestras comunidades. Como le digo, siempre habrá dudas, nunca podremos satisfacer a todos. Pero en lo que cabe, en lo personal, creo que esto debe de cambiar. Y ante la duda, para eso estamos nosotros, para garantizar su derecho a saber, por lo cual vale la pena que se acerquen a nosotros y nosotros con mucho gusto nos apoyamos. Gracias, gracias, comisionado. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.